Esto es el Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta. Hola a todos, bienvenidos al episodio 278 del show del Hype, el podcast de cultura pop que hacemos cada semana con lo mejor del cine, la televisión, el streaming, el internet, los memes y las anécdotas gafapasta. Recuerden que pueden suscribirse al Hype en Patreon, donde pueden dar aportaciones de 1, de 3, de 5 dolarito y obtener a cambio un podcast temático mensual con el staff regular del podcast, Huevo Pochado, una vez al mes con el buen Cabri, con Rui y con un servidor y amigo Wookie. También pueden descargar este podcast en varios formatos, lo pueden escuchar en YouTube, lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en SoundCloud y está ahí en la red para ustedes, para que lo descarguen y lo escuchen cuando quieran. Yo soy Wookie y en esta mesa está Salchi. Hola. Está Cabri. Hola. Está Rui. Hola. Y está Mario. Hola. Mario volvió. Hola. Están muy bronceados Cabri y Mario. Tenemos algo que decirles Cabri, ¿quieres hacerlo? Cabrizuelos y mareosuelos. ¿A dónde te fuiste, Cabri? Timmy. Al Hidden Port. ¿Qué? Al Puerto Escondido. Muy bien, el Hidden Port. Muy bien, muy bien. Oye, y las... Viaje internacional. Y las muchachas surfers, ¿cómo estaban? Adecuadas. Adecuadas. Para el paisaje. Muy bien. ¿Tú a dónde fuiste, Mario? Yo me fui a Bacalar, Quintana Roo. Oye, ¿el bacalao es de ahí? De Bacalar. Ahí se va a calarse. Ahí llevan el bacalao a Bacalar. Siempre me lo he preguntado. Güey, vayan a Bacalar. Está bien bonito y bien barato. La neta. Bonito y barato. Bonito y barato. Bueno, bonito y bacalar. Bueno, bonito y bacalar. Exacto. Pues creo que ya es suficiente de hablar de nuestras vacaciones, ¿no? Ay, nada más porque... Solo porque nosotros no hemos salido a ningún lado. Exacto. Nada más porque esta semana no te fuiste a Turquía. Ya te sientes mal, güey. ¿Quién sabe? Aunque sea, me voy a ir a un pueblo mágico, así a Malinalco o a Chalco o algún lado. Malinalco es chingón. Es padre, ¿no? Y hay comida chida en Malinalco. Puedes ir a Ecatepec, que ya es pueblo mágico, ¿no? Desde hace dos semanas. ¿Qué hace un pueblo mágico? ¿Qué? ¿Qué hace un pueblo mágico? Le ponen letras gigantes. Ajá. Le ponen en la placita del pueblo y ya. Le pusieron a Ecatepec. No, les daban baro. Le mandaron a hacer sus letras a Ecatepec. Y dejan que chupes en la calle. Les daban baro así de tus caguamas. De hecho, no deberías, pero sí. Todo el mundo anda con sus michelas. Todos los pueblos mágicos son como sativa friendly, ¿no? Sativa friendly. Ajá. Pues, no sé. ¿Cómo que es más de chupes? Se indica. Cabrio estaba muy orgulloso y Wookie no. Esta campaña que tenemos aquí. Cabrio estaba muy orgulloso de su comandante. No, porque yo no hago eso. La de Pueblos de México Unido es de pueblos mágicos, güey. Así que busquen su pueblo mágico y pues. Probablemente lo hice yo. O San Pueblos Mágico sale en la lata de indio. Ajá. No tiene nada que ver con. Nos mudamos de las caguamitas a la lata de indio. Sí. Atón. No tenemos, no tenemos ninguna lealtad para ninguna marca. No, la verdad. Solo para Disney. Oye, Cabri, pero yo te veo muy contento, ¿eh? Sí se ve que te tienes, este, o sea, que vienes muy relajado. Oh, sí, mucho. Me trató muy bien Hidden Port. ¿Estás drogado, Cabri, en estos momentos? Me estoy echando mi agüita. Mi agüita, mi crazy agüita. Tiene THC tu agüita. Es muy difícil saber cuál es el Cabri real, ¿no? Porque o es muy serio. The real slim Cabri, please stand up. Oiga, ya se le anda a la taquilla pilla, ¿eh? Ya, verdad, la ardilla, la ardilla pilla está con todo. A ver, Cabri quiere la ardilla pilla. Hay cosas cabronas, ¿eh? En la sección de la ardilla pilla. Está interesante la taquilla pilla de esta semanilla. A ver, ¿qué tiene que decir? Estuvo bien fuerte la taquilla esta semana, amigos. Es chabelo. ¡Órale, mi cuate! A ver, o sea, el charrángate con la taquilla canacina. ¿Puedo hacer un paréntesis en la taquilla canacina? A ver, claro. Brightburn sigue ahí. Sí. O sea, ya no está en los primeros cinco lugares. Solo bajó un lugar. Solo bajó un lugar. Ahora está en el séptimo. No mames. ¿Cuánto lleva acumulado? Segunda semana. Segunda semana lleva acumulado 26.7 millones de pesos. Si le hubieran puesto Brightburn, Michoacán, le hubiera ido mejor. ¿Qué, güey? Pues es un lugar, ¿no? Es que Brightburn es el lugar. Pero no está en Michoacán. Pero ahora se llama Brightburn, hijo de la oscuridad. Es como Smallville. Smallville, Michoacán. Brightburn, Michoacán. Pueblo mágico, pueblo mágico. Tiene sus letras. Ya quiero ver la lata de indio. Estaría chingón unas latas de lugares de ficción, ¿no? Estaría poca madre así de Narnia, Wakanda. Ajá, exacto. Teotihuacán sí existe, ¿verdad? Sí, sí, sí. Teotihuacán. ¿Y cuál es el sexto lugar? En sexto lugar, Dulce Familia. 107 millones de pesos acumulados. Se resiste. Quinto lugar, La Razón de Estar Contigo, Un Nuevo Viaje. La Perrícula. La Perrícula. La Perrícula. La Perrícula de la semana pasada. 48.9 millones de pesos. Muy bien. Cuarto lugar, quinta semana en exhibición. Avengers Endgame. Acumulados 1,441 millones de pesos. Esta semana, 16. 16 millones. No sé si el corazón de Wookie se enfrío o se calentó. Uy, uy, les traigo cifras, ¿eh? Me puse a hacer matemática, me puse a hacer la matemática de cosas para la siguiente sección. Bueno, de esos 16 millones de pesos, yo di 200 pesos. Porque otra vez vi Endgame. Esta semana. Otra vez la he visto. No mames, es una maravilla. Sí, no mames. Me hace muy feliz. Luego, en el lugar número 3, Detective Pikachu. Con acumulados 203 millones de pesos en su tercera semana en exhibición. Ya no la fuiste a ver de nuevo. Ya no, ya sí me voy a quedar. En segundo lugar, John Wick 3. 86.9 millones de pesos acumulados. Esa semana hizo 23. No le he ido mal, ¿eh? No le he ido mal. Tampoco le he ido súper cabrón como en Estados Unidos, que le está yendo muy cabrón. Porque sí, como decíamos la semana pasada, no es una franquicia que aquí esté hot. O sea, a lo mejor está la 3 hot, pero la franquicia no es como... No, lo que está hot es el hot sale. Que se le han pasado espameando. Que se acaba mañana. Se le han pasado espameando, mijos de su puta madre. Yo creo que hay que esperar a la semana que entra porque sería la week 3 de John Wick 3. John Wick fue a la week. Fue a la UP. Muy bien, muy bien. Y en el lugar número uno, todos sabemos que quedó el lugar número uno, quedó Aladdín. Bombín. Con 168.3 millones de pesos. Sí, sí. Fue un belazo. El poder de Will Smith, ¿no? Pues de la franquicia, no. Creo que de la magia, sobre todo. A ver, la crema de cacahuate Aladdín. Lo que la gente quiere saber, Wookie, es si está buena o no. Ya, decidete. Sí o no. Pulgar arriba o pulgar abajo. Sí o no. O sea, ningún, ningún emperador romano hacía. Ay, pues es que. No, no, sí o no. Mames, sí está sudando, güey. Es que es difícil decir si está buena o no. Es que Wookie tiene que pagar la renta. No, a ver, sí está entretenida. Yo no lo hubiera ido a ver si no hubiera ido a la función de prensa, probablemente. Y me la pasé mejor de lo que yo esperaba pasármelo, porque pensé que como remake, live action. Es un déjà vu de la semana pasada, Wookie. Sí o no. Sí, pero... Sí o no. Arriba o abajo. ¿La volverías a ver? No. No la volvería a ver. ¿Eso le resuelve alguna duda? No, arriba o abajo. No, no les diría yo a ustedes, a ustedes cuatro personas, cinco incluidos Rick ayer en la producción, que la fueran a ver. Ok. Suena como un no. Suena como un no, pero para mucha gente puede estar muy cagada. Sí y no. Ok. Sí y no. ¿Te gustaba la original? A una persona de la calle así casual le dirías, vaya a ver a Aladdin. No. Wookie, a ver, comparando la vieja, la de los 90 y esta, pulgar arriba o pulgar abajo. Nada de... Que no emites ningún sonido. Pulgar arriba o pulgar abajo. Pero no entendí la pregunta. O sea, ¿está mejor o comparada la nueva? No, la original es más chingona. Entonces eso es un pulgar abajo. Pero sí emitió sonido, ¿eh? Sí. Sí, sí, pero bueno. Ok, vamos a pasar... Nos lo logramos, amigos. A nuestra nueva sección. Vamos a pasar a nuestra nueva sección que ya se rebautizó ahora como Noti Disney. Porque en el hype le damos las pompis a Disney. Esta es la... Esto se lo debemos a Toby. La sección que paga la renta de Wookie Williams. Es así. Ok. El update de la carrera Endgame contra Avatar. A ver, Wookie, échanos tus números. En la semana generé una teoría de la conspiración que me quedé pensando. Dije... Es que Avatar ya es de Disney. Para Avatar 2 a Disney le convendría mucho decir la película más taquillera, la película más exitosa de todos los tiempos en su promoción de Avatar 2. Entonces no estoy ahorita tan seguro si Disney quiere que Endgame supere a Avatar. Oye, ¿y la Tierra es plana? No digas pendejadas, Gabri. Gabri drogado de Puerto Escondido está poca madre. Está súper. Bueno, pero esto es lo que... Ya que nos estuvieron preguntando sobre... Sobre si este era un podcast de economía, me puse a hacer cuentas de cuánto es lo que Avatar, de acuerdo a la inflación, generó con la inflación de ahorita. ¿Hiciste cuentas o lo googleaste? No, hice la cuenta porque googleé cuánto. No encontré cuánto era con la inflación global. Entonces me basé en la de Estados Unidos, que fue la cifra que encontré, de cuánto hizo Avatar en realidad en... Con dinero de hoy. En Estados Unidos. Tiene la calculadora abierta. Tengo la calculadora. No, es un pantallazo que tomé. O sea, si me explico, la inflación de Estados Unidos es lo que tomé como referencia, no la inflación mundial. Entonces, basado en la inflación de Estados Unidos... Ahorita el B-Rate se está desplomando muy cabrón. Lo que Avatar hizo a números de hoy son 3.214 millones de dólares. A ver, eso en bitcoins, ¿cuánto sería más o menos? ¿En Estados Unidos nada más? No, 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 no. O sea, esto es en la taquilla mundial, pero con la inflación de Estados Unidos. Ajá, está tricky. Tomada en cuenta. ¿Y Endgame cuánto? Pues Endgame no tiene la inflación porque es de este año que abrí. O sea, ya sé, pero ¿cuánto lleva? Lleva... A ver, tienes ahí las cifras, ¿no? Endgame lleva 2.688.7 millones de dólares. O sea, 100 millones de dólares menos que Avatar, lo que hizo en su momento. Pero bueno, quería yo traer esta cifra porque... Oye, Wookie, pero en Box Office Moyo hay una pestañita que es ajustada a la inflación. Pero nada más es... Se hubieran ahorrado el... Pero nada más es la taquilla de Estados Unidos, no la del mundo. Pero pues la... Pero pues la... La inflación es de Estados Unidos. ¿De dónde crees que salió esta cifra? Regla de 3. Ajá. O sea, de esa salió. De esa salió. O sea, porque nada más está ajustado lo que ganó en Estados Unidos, no lo que ganó en todo el mundo. O sea, tú no sacaste solito tu cálculo de la inflación. Sí, o sea... Pinche farsa. Hice una regla de 3 que ya eso me hace secretario de economía. No, bueno, en la 4T, güey, sí sería eso. Bueno, pero ahí está la inflación porque lo que platicábamos es que la inflación pues no es del 100% de que los boletos cuestan el doble. O sea... Estoy confundido, Wookie, porque hace tres podcasts tú decías que la inflación no existe. Sí, pero han cambiado mucho las cosas. Han cambiado mucho las cosas. No, ustedes son los que pensaron que la inflación no existía porque yo dije que la inflación no era del 100% desde hace 10 años. Yo creo que siempre hay un tuit, hay que buscarle a Wookie. No, pero el dato que sacamos fue que los boletos en Estados Unidos costaban 4.50 en 2009. Eso sí es un hecho. Según yo, lo que dijo Wookie es que no era relevante el porcentaje del cambio de la inflación. No, del precio de los boletos, porque el precio de los boletos no iba pegado a la inflación. Ahora, entonces querría decir que ahorita que cuestan 15 dólares, pues que entonces cayó 200% a la inflación y eso no sucedió. Bueno, yo no estaba discutiendo. Eso no sucedió. Bueno, Wookie, tú qué dices esta semana? ¿Lo va a lograr? ¿Lo va a lograr? Yo sigo pensando que sí lo va a lograr. A pesar de que tu teoría dice que... A pesar de que lo que diga mi teoría, sí. Porque también alguien nos puso... Pero tu teoría está bien culera. Es como los terraplenistas que se la pasan demostrándose a sí mismos que la Tierra es redonda. Pero siguen. Alguien nos puso en Twitter que no nos acordamos, pero que Avatar también tuvo relanzamiento. O sea, que la volvieron a echar de revive Avatar. Pero fue muy poquito dinero, lo revisé. Seguramente. Como 10 millones de dólares, nada más. Pues a lo mejor son los 10 millones que le van a faltar a Avengers cuando la vuelvan a lanzar. O a lo mejor no. Oye, no. Lo que sube más cabrón fue el relanzamiento de Titanic. Se hizo 57 millones. ¿El que fue en 3D? No. Hubo uno antes, el décimo aniversario. No, mamá. Sí. Hubo un relanzamiento. Ok. No, pues Wookie, el terraplanista. Terraplanista. Pero a ver, según recuerdo, la semana pasada estaba a 160 millones. Ahora está 100, ¿no? O sea, en una semana hizo 60 millones. Yo creo que la próxima semana va a estar como a 70. O sea, porque se está cayendo como el 50%. Se está cayendo como el 50%. Exacto. Entonces, ¿cuántas veces la vas a ver, Wookie? No, pues las que sean necesarias para que llegue. La gente ya empezó a decir que empezaste a comprar boletos en dólares. Pero mira, hubo unos datos bastante interesantes que nosotros estuvimos viendo de la taquilla de Avatar. Está muy cabrón. Por ejemplo, Avatar, como en su semana 6, no se desplomó de una semana a otra. O sea, normalmente estas películas pierden un porcentaje de su taquilla contra la taquilla anterior. Entonces, o sea, como lo normal en una película como Endgame es que pierda 50% de una semana a otra. Sí, más o menos. Más o menos así le fue, ¿no? Y Avatar sí perdió tantito, pero de repente agarró como por ahí de febrero, agarró otra vez bríos. Un segundo aire. Sí, y seguramente tiene que ver con los Oscars porque estuvo nominada a muchos premios. Y también creo que la Word of Mouth sí lo ayudó porque todo el mundo la veía y decía, está bien chingona. Y de repente hubo una semana que hizo 23 millones y a la siguiente hizo 25. Que eso es una cosa que seguramente no va a pasar con Endgame porque Endgame sí tiene como, está teniendo como una trayectoria de película normal. Sí, por ejemplo, en la taquilla mexicana, desde que dejó el primer puesto, ahora solo sigue bajando. Pasó al segundo la semana pasada y ahora está en cuarto. Es muy raro que una película suba. O sea, Titanic, por ejemplo, es otro ejemplo. Es otro ejemplo. Sí, las dos películas de James Cameron más taquilleras de la historia tuvieron ese fenómeno. Sí, y estábamos viendo las taquillas por mercado. La gran diferencia con Endgame es China, porque China lleva más de 600 millones de dólares y Endgame hizo 200 millones en China. Perdón, Avatar hizo 200 millones. Sí, porque el mercado chino no era lo que es ahorita. Era mucho más chiquito. Y hubo mercado, y para los que siempre tienen como esa duda de, ah, pero ¿por qué Avatar? O sea, que nos parece muy extraño de por qué fue una película que pegó tanto. Estábamos revisando, por ejemplo, en España, Avatar hizo cuatro veces más que lo que ha hecho Endgame. Órale. O sea, en España fue una cosa gigante. En Francia, Avatar hizo 170 y tantos millones de dólares. ¿Cómo se llamó Avatar en España? El Avatar. Sus espíritus azules. En Francia, en Alemania, en Japón, en Japón fue gigantesco Avatar. Fue mucho más grande que lo que ha sido Endgame ahorita. Con menos cines. Con menos cines, pero estamos hablando de una proporción de cuatro o cinco veces más taquillas. Es una cosa como muy cabrón. Está bien chistoso. Sí, es que ahorita estaba viendo así, que la mona de Sol Saldaña se llama, o sea, el personaje se llama Neitiri. No me acordaba. Neitiri, pero ni de pedo. Es bien raro porque todo el mundo la vio, todo el mundo medio lo ubica, pero a la vez yo siento que no penetró tanto. Sí, tiene esta cosa de que no permeó en la cultura pop. No fue tan grande en México Avatar. No, yo creo que uno de, o sea, el atractivo más grande que tenía Avatar era el pedo del 3D, ¿no? Eso era una cosa que nunca habías visto una película en 3D como Avatar. O sea, las películas en 3D eran transfers. Por ejemplo, Harry Potter tenía un par que eran transfers de eso para que se viera en 3D. Yo tengo la idea de que aún es la mejor película que se ve en 3D. Probablemente. Probablemente. Se ve más brillante. Tiburón 3D es la mejor. Yo di esa mierda. Es una mamada. Pero yo creo que eso influyó mucho en que la gente fuera. O sea, no ibas a ver la película por la historia. Ibas a ver cómo se veía, porque se veía muy cabrón. También. ¿Cuándo se estrenó? 2009. Diciembre. Ah, es que también es una temporada importante porque no necesariamente hay mucha competencia, ¿no? Y la gente tiene tiempo libre. Exacto. O sea, es una época muy determinante en el sentido de que estrenas una película de esa escala y está básicamente va solita. Pero eso es una cosa que inauguró el Lord of the Rings. Que luego lo continuó Harry Potter, ¿no? Salieron al mismo tiempo. Harry Potter que no era de verano. Harry Potter salió como en noviembre. Eran como de fin de año. Lo que pasa es que sí eran como del mismo tiempo. Creo que empezó de Navidad, de Navidad, de Navidad, y luego siguió porque eran más películas. ¿Cómo, cómo? Ah, no, no, no. Estamos como creciendo. ¿Qué, qué, qué, qué? Bueno, entonces tú sigues teniendo fe de Endgame. Va así, ¿no? Sí, va a estar cerrado, pero seguramente van a relanzar Endgame. ¿Sabes cuándo se va a volver a poner un poquito hot? Cuando se acerque, en un mes que se acerque Spider-Man, seguramente van a ser como dos semanas antes de... Antes de ver Spider-Man, revive Endgame y le van a agregar 500 salas de cine. Oye, pero no lo dudo porque han hecho mucho énfasis en que tienes que ver Endgame para no... Para no... Ajá. Entonces todavía tiene ahí, o sea, ese pedazo de Spider-Man que tuvo... Falta un rato, faltan cinco semanas. Es en julio. Yo voy a ver Spider-Man porque Jake Gyllenhaal está guapísimo. Oigan, y bueno, hicimos una encuesta de cuál película estuvo peor, Dumbo o Aladín. 617. Ganó Dumbo, ¿no? Para que vean que somos prensa libre independiente. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? De hecho no salimos en la lista de chayoteados. Ah, no, no salimos, ¿eh? Aunque el gobierno de Peña Nieto nos dio... Sí, se acercó. One million, vergas. Este... Dumbo... Y te las quedaste todas tú. Ah, cabrón. Me cachaste. Dumbo quedó... Ganó un 69%. O sea, en realidad perdió. En realidad perdió. Dumbo es mucho peor, sí. Oye, no mames, 69% es un chingo. Al Adino no te aburre y Aladino la puedes ver y está ché. Dumbo no, Dumbo sí está bien aburridita. Además Aladino tiene una crema de cacahuate y Dumbo no. Ulises Alcedo dice lo que yo pienso. Faltó la opción, no vi ninguna. No vi ninguna, güey. ¿Ustedes vieron Dumbo? Además de... ¿Ustedes estabas comiendo bacalao? No, yo... Curiosamente y muy para mi pesar, Tim Burton se ha convertido en uno de mis directores de lista negra. Exacto. Mi pareja de Tim Burton. Dirías que está... Además... Dirías que está cancelado. Lo pudo haber hecho... Cancelé a Tim Burton. Cancelado. Lo pudo haber hecho quien sea esa película, güey. Calme de Electra. Sí. Sus chichotos. ¿Qué? Muy bien, pasemos a... Nos quedamos todos así de... Las chichotas de Tim Burton. Lo que pasó cuando Sam no está. También se habla de chichis. Y ella habla de guapos, ¿no? Como Jake Gyllenhaal. Aunque no como Cabri. Cabri habla mejor de Jake Gyllenhaal. Pasemos al estreno de la semana que es Godzilla 2, el rey de los monstruos. El único calificado para hablar de ella es Wookie porque ya la vio. ¿Ya puedes hablar de ella? Sí. Desde ayer podía yo hablar de ella. Y ahorita... Oye, Wookie, ¿está buena o está mala? Oye, pero ¿hubo Beto? Hubo Beto. Hubo algunos Betos. Algunos Alberto. Algunos Alberto. La preluza Beto Oliva. La preluza seguramente había algún Beto. Esperen, la ardilla pilla. Ese es el momento en el que se va la verdad. Pues la ardilla no es voladora. No, mami. Dios. Híjole, pues estoy en un punto igual de... Pues es que... A ver. Me pareció mucho, mucho más divertida que la 1. Ok. Pero así por kilómetros. Que la 1 la odiaste. La de Gary The Force. Sí, un poco la odié porque me defraudó bien cabrón que Godzilla sale 10 minutos y no se ve bien. Aquí sale un chingo. O sea que ya se puso a hacer ejercicio, ¿no? Lo viste muy gordo. No, no. Lo vi como apagadón, como que no estaba teniendo verduras. Y ahora ya se ve que se tomó así su licuado. Con proteína. No mames. Se ve muy chingón y los monstruos en la película se ven muy chingón. Se ven que ya es así como, no mames, por fin estoy viendo a... ¿Cuál fue tu favorito? Ghidorah, Mothra, Rodan. Mothra está bien padre. ¿Mothra? Mothra. Pero es una palomilla gigante. Está bien padre. O sea, está padre. Pero Godzilla se pone muy cabrón y se pone mamado y va al gym a la mitad de la película. Hay un montaje, ¿no? Godzilla cargando dos montañas. Hay un detalle. Brincando de un lado al otro, el Popocatépetl. De las tres películas que ha sacado, Legendary, de este universo cinematográfico de Monstruos, Godzilla 1, Skull Island y esta. Esta es la que más me ha gustado. Ah, bien. Sí. ¿Y te gustó Kong? ¿No? ¿Te gustó Kong? No, se quejó. Me quejé de muchas cosas. Está bien divertida Kong. Está bien divertida. Esta tiene el asunto de que la historia y el tiempo que pasan los personajes humanos en pantalla es lamentable, chafísima. Cabecié un segundo y desperté y dije, no mames, no entiendo nada. No entendía yo nada de la trama. No memes. Muy cabrón. Así de, pero ¿quiénes son malos? ¿Quiénes son buenos? ¿Qué pedo con esta estupidez? Eso me pareció muy lamentable. ¿Pero cuánto tiempo pasa eso? Para saber en qué momento dormirme. No, pues está muy intercalado, ¿no? Está muy intercalado, sí, pero salen mucho los humanos, pero no salen 10 minutos los monstruos. O sea, sí salen como en mitad y mitad. Ok. Entonces, toda la historia de los humanos es como de, güey, no me importa, saquen a los monstruos. ¿Qué pedo? Putazos. Quiero putazos. Porque además tiene estas cosas como de que está el temblor, así de, no mames, está temblando porque viene el... ¿El 19 de septiembre? No, creo que es uno más reciente. El que pasó ahorita en Perú. Como de, está temblando y la cámara se mueve. Y se ve y es así como de, ay, güey, qué chaval. O sea, no es... Como de Cuno Becker. Un poco... Cuno Becker ahorita. Tiene ese tipo de cosas que son como de, meta, entonces se ve la cámara moviéndose y todo es así de, no mames, está temblando. Muy, muy chaval. Oye, Huki, a ver, ya hablaste de los monstruos, de los humanos. Hablemos de lo intermedio. ¿Qué tal sale Emily Bobby Brown? ¿Qué tal? Él tiene como 12 años. Tiene como 12 años. Tiene 13. Tiene 37. Tiene 15. La verdad es que yo creo que es la que mejor lo hace de los humanos. O sea, es la única que tiene. Pues sí, es la única que tiene. ¿Vira Farmiga? Vira Farmiga. Vira la hormiga amiga. Farmiga amiga. Cosas que aceptan porque es dinero, ¿no? Yo creo, pero la verdad es que su personaje es de las que hace las cosas más idiotas. Entonces es como de, ah, y luego el güey que sale de su ex marido, que es el papá de Emily Bobby Brown. ¿Qué mala reseña, Wookie? Wookie reseña películas con los unidos guturales. ¿Qué tal estuvo Aladdin? A ver, lo que entendí es qué lástima que los humanos salen tanto. Está muy claro, pero los monstruos están poca madre. Los monstruos están poca madre. Las madres entre monstruos están así de, ah. Exacto. Al final del día es lo que quieres ver. Las historias de los güeyes, la verdad es que ojalá estuvieran más interesantes. Cabri me ponía en Twitter que, ¿por qué no pueden hacer historias chidas como la de Independence Day? Que los personajes como que te importan, tienen sentido. Las cosas que hacen tienen como sentido. Hay una teibolera. Sí, si la hay. ¿Y Vika Fox? Aquí creo que no hay ninguna teibolera. No hay teiboleras. Pero los personajes que salen como que no te importan. O sea, como que si Godzilla los pisa, estás chido con eso. Oye, ¿rompe cosas Godzilla? No mames, rompe México. ¿Rompe México? Ah, pues sale México, ¿verdad? Sucede en una isla que se llama Isla de Mara, que es en México. ¿De Mara? ¿Qué es como de Mara, de Mara, salvatrucha? No, creo que no salía. No, estaría chingón. Esa es la que hicieron en el Zócalo, ¿no? En el centro filmaron unas cuantas escenas. ¿Y qué tal se ve? ¿Vergüíes? No, particularmente. Salen las calacas de James Bond. Salen las calacas. No, se supone que es un pueblito que está en una isla junto a un volcán, pero tiene el Zócalo de la Ciudad de México. Neta. Es un poco así. ¿Es mágico el pueblo? No mames, seguro que sería. Hay gente rienda en la calle. Las calacas de los pueblos mágicos. Oye, ¿con cuál te quedas? ¿Con la escena de Spectre del Zócalo o esta? Es que está con la de Spectre. O sea, esta ni siquiera está hecha como para que digas. Ah, no mames, que chingón. O sea, en realidad es como nada más. O sea, la Secretaría de Turismo no les dio dinero. Yo creo que no. Pero no viste a nadie conocido, porque por ahí andaba Pau del Castillo. Sí, ella no la vi porque sale de extra, pero no la... ¿La aplastan? Es posible. No sé. No se ve. Oye, no hay al final un... ¿Cómo cuánta gente muere en esta película? Ay, no. Más o menos que en John Wick 3. Tiene este pedo de... Eso pensé, ¿no? Muere más gente en John Wick 3. Es posible, porque aquí tienen la onda de... No mames, hay un desastre. Hay que evacuar a todos. ¡Ya! Ya están todos fuera de Boston. ¿No? Y es como de... Ok, bueno. Qué bien por ellos, porque ya no se van a morir. Pero como que pasan cosas muy... Oye, y el... Pasan cosas muy ridículas. Oye, ¿y el man de Friday Night Lights? Ah, ese güey es que... Ese güey es chido, ¿no? Pues no. ¿No? O sea, sí es chido. No, en esta película es como de... Ay, el güey sale como todo. Se los dije. Se los dije. O sea, así se pone toda la película. O sea, sale como tú, porque tú eres así. Tú todo el tiempo estás diciendo se los dije. Qué cagante, ¿eh? Sí, Endgame. Qué cagante. Así te vas a poner. Se los dije. Entonces, los personajes humanos no me importan. Nunca. También sale... Nunca, nunca. En cualquier película no es importante. En general. Sale Tywin Lannister también. Ah, sí. Y también es como de... Ah, ese güey es un chingón. Charles Zans. Y sale el güey así nomás de... Bueno, pero... Acuérdense que la uno era así, los trailers eran así de no mames, ahora sí ya se armó Bryan Cranston contra Godzilla. Le va... Y güey, el güey de veras es ridículo que se muere a los cinco minutos y todo lo lleva este pinche güero genérico, güey. Aquí es ridículo que... ¿Cuál? 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 ¿El güero? ¿El hijo? Sí, era Kikaz. Sí. Era Kikaz. Tyler Johnson, ¿cómo se llama? Aaron Tyler Johnson o algo. Aaron Taylor. Aaron Taylor Johnson. Un güero genérico. Kikaz. Pero nada de eso importa porque las madrizas están poca madre. Pues es justo lo que espero de Godzilla. Oye, ¿le dirías a la gente que la vaya a ver? Sí, bien cabrón por las peleas de los monstruos. En el cine. Y en el cine, porque sí se ve. O sea, sí cuando sale Gidora y se empieza a madrar con Godzilla. Oye, pero a ver, tengo una duda. A mí me interesa esto. ¿Cuánto tiempo tarda de que sientas las nalgas en el asiento a que sale Godzilla por primera vez? Eso depende de cada persona. Además, si llegas los 15 minutos reglamentarios antes. Eso tiene que ver con la circulación, la alimentación. Ok, bueno. ¿De que empieza la película cuánto tiempo tarda en salir? Gojira. Igual para llegar tarde. No me acuerdo. Gojira. Un cálculo. Como 20 minutos, yo creo. Ah, no está mal. 20 minutos está de huevos. Sí, ¿por qué no? O sea, empiezan otras cosas y no les voy a decir spoilers. Empieza Aladdin. Pero pues empieza. Porque me equivoqué de sala. You never had a friend like me. ¿No? Chingón. Te empiezan a contar la historia de cómo llegaron ahí, ¿no? Y entonces, varias escenas de las que hemos visto en el tráiler suceden en los primeros minutos. La que sigue de esta es King Kong versus Godzilla. Debería ser. Se supone que sí. Pero está muy pendeja esa pelea, ¿no? Está muy pendeja. Se van a sonar a King Kong luego, luego. Pero en chinga. No, porque... A menos que Godzilla tenga un pedo, esté enfermo del estómago. Gripa. Y no le salgan sus rayos. Gripa a Godzilla. Por ejemplo, yo sí vería King Kong contra Godzut. No mames. Esa sí la vería. Pero aquí sale King Kong. Cosas que nadie quiere ver. No. No les voy a decir. Ok. Entonces, eso es un sí, güey. Pinche spoiler, güey. No mames, güey. Oye, pero a lo mejor el argumento va a ser que King Kong va a llegar con Godzilla. Oye, güey, mataste un chingo de gente en tu otra película. Me cagas. Como Batman versus Superman. Y a lo mejor... A lo mejor alguien dice en algún momento... Do you bleed? Puede ser, puede ser. Sí, Godzilla. Y eso quiere decir do you bleed en Godzilla. Bueno, tiene una cosa que es como... Me da la impresión. Un guiño a la caricatura. ¿Cuál? Está padre. La de Gotsuki. La de Gotsuki. Ajá. O sea, la caricatura de nuestra infancia. Que la rueda era... No mames. Entonces tiene como un guiño a eso. Todo lo demás es así súper, súper tonto. Pero lo que quiere son las madrizas. Y eso es lo que no nos dio la uno. Porque la uno es así. Oh, está lloviendo y es de noche. Godzilla no se ve. Yo todo. Yo me leo verga con Rulu, pero no lo vieron. Qué lástima. Godzilla, la de 2014, es como cine turco con monstruos. Ah, mala. Pero con poquitos monstruos. Es que... Acuérdate que no salen los dos moscos tontos esos, güey. A mí sí me gustó. A mí también. O sea, para mí el único pedo realmente... Porque es un hecho que Godzilla casi no se ve. Y hay una como pelea anunciada al principio. La primera vez en el aeropuerto. Que nada más ves el pie de Godzilla y ya. O sea, tú ya estabas así como... No, lo del aeropuerto, según... Se ven cositas, se ven cositas. Se pasan más tiempo de verdad hablando de los dos moscotes. Ese es el gran pedo. Sí, o sea, yo creo que le dan mucho más enfoque a los pinches monstruos. La amenaza son los moscos, que a nadie le importan. Porque ni siquiera son de monstruos clásicos. Clásicos. No, güey. Sí, no es rodano. Entonces no importan. Y luego los personajes humanos no importan. Entonces nada más sale Godzilla y como... Mami, es tu cara de Godzilla. Pero sí, vayan a ver y van a salir contentos. Yo salí muy contento porque sí fue como de... No mames, qué chingón se puso este desmadre. Pero sí, los humanos son como... Bueno, pues vamos a platicar del otro estreno de la semana, que es de humanos. Entonces te va a cagar, Guki. Es Rocketman. Que también la vi, Guki. La historia de Elton John. Que también ya la vi. ¿Y qué tal está? Está chingona. Es... No, tiene una cosa que me sacó un poco de onda porque yo no sabía que iba a ser así, a pesar de que el trailer un poco lo... Híjole, careful, ¿eh? No sabías que Elton John era gay. Super homofóbico, güey. No sabía que era de esos. De los que más... Que era rarito. Se comen el arroz con popote. Guki Clark. Es Elton John batea del otro lado. ¿Quién lo hubiera dicho? Tiene el asunto de... A diferencia de Bohemian Rhapsody, que es la... El biopic musical que hemos visto. Esa película no es musical. Es una película con música. Esa película sí es musical. Y eso me sacó de onda porque no estaba yo esperando eso. ¿A ti te encantan los musicales, Wookie? Sale la de... Sale la de... It's a little bit funny. Sí sale, sí sale. Pero tiene, por ejemplo... Sale la de... Un poquito, sí sale. Sale la de... Hold me closer, tiny dance. Sí sale, sí sale, sale. Sí, sí, sí. Bueno. Pero tiene la de... Wookie responde todas las preguntas estúpidas de Rui. Sí me sé varias de Elton John. Fíjate, yo soy muy fan de Elton John. Me gustó cómo cuentan la historia, porque es como el origin story de Elton John. Elton John begins. Es un poco sí, porque no abarcan toda su carrera ni... Digo, Elton John, a diferencia de Freddie Mercury, no se ha muerto. Entonces, pues es como difícil. Spoiler. Spoiler. Pero tiene cosas como... Sale Elton John de niño, por ejemplo. Y entonces... Tampoco le ha dado cien. Empieza a cantar... Terrible. No mames. El niño empieza a cantar una canción de Elton John que Elton John compuso de adulto y entonces canta y sus vecinos salen de sus casas y todos bailan alrededor del niño como si fuera un musical. Eso me sacó de onda, porque no estaba yo esperando que fuera tan musical en ese sentido, con bailables y cosas así. O sea, bailables también. Ajá. Usan las canciones de Elton John como para contar la historia. Entonces no necesariamente están en ningún orden cronológico, ni importa si... Que eso sí era... I guess that's why they call it the blues. Suna como Mamma Mía. Sí, es como Mamma Mía. Poco si Mamma Mía contara la historia de Abba. ¿Sale Meryl Streep, entonces? Sale Pierce Brosnan como Elton John. Sale Taron Egerton. Taron Egorco Orgén. Lo hace muy chingón ese güey. Kingsman. Y aparte ese güey canta las canciones. Y ese güey canta las canciones. Oye, y ese güey se une a... a Remy Malek. Remy Malek lo hace chingón. Pero, o sea, la pregunta era que si se lo unea. Pues, eh... Probablemente... Pues mira, a Taron Egerton no le van a dar un Oscar por su actuación como Elton John. Pero lo hace muy bien porque además el güey canta las canciones. Lo cual es raro. Es como si fuera Cross the Universe. ¿Se acuerdan de Cross the Universe? Un poco así. O sea, es como esa onda fantasiosa con musicales. Una cruz del universo. A Cross the Universe. ¿Por qué? ¿Por qué? Ese sí, no, no. Oye, ¿por qué a este güey no sigue vivo? Básicamente, yo creo. Eso tiene mucho que ver. Yo creo que tiene mucho que ver. O sea, si es una cosa como... No es un personaje tan fuerte como Freddie Mercury. Porque Freddie Mercury se murió de sida. O sea, es una cosa así. En un seminario que nos dieron una vez de la revista People, nos dijeron los de la revista People que nada vende más que una celebridad muerta. No mames. Pero ¿qué tal una celebridad muerta que revivió? Y en ese momento le dispararon un bichirno. Que revivió. No mames. Pues me la pasé muy chingona. Además, es una cosa mucho más clara en su... O sea, en la homosexualidad del toñón, en su consumo de drogas. No es como Bohemian Rhapsody que entra Freddie Mercury un antro gay así de... Lo que pasa es que no... O sea, yo no creo que Bohemian Rhapsody sea mojigata, pero es muy poco clara en qué chingados quiere... Hacer. Hacer con eso la información, ¿no? Pues sí, y aquí es muy clara. O sea, es muy claro eso. Es muy claro este güey bajándose con güeyes, A lo mejor pues sí le preguntaron a Elton John así como oye, pues vas a salir así, ¿no? Elton John es productor, ejecutor de la revista. Ah, ahí está. Oye, lo que me gusta es que no lo hicieron como de ah, este güey es a todísima madre, ¿no? O sea, sí tiene sus cosas que son de ah, ese cobrero. Oye, y cantan la de Don't let the sand get set. Sí, sí la cantan. Sí. Cantan la de... Oye, cantan And don't go break in my heart. Un cachito. ¿Sale Kiki D? Sale una Kiki D. Cantan la de... A ver, responde eso. Ay, cabrón. Cantan la de... Sí, sí la cantan. Sí, sí la cantan. O sea, fuiste muy... Estás muy conforme con la elección de canciones. Pues el problema que tiene es que como las usan para contar la historia, no todas las canciones... O sea, tú no puedes cantar las canciones junto con la película. Porque, por ejemplo, de... ¿Cómo? Entonces... Eso no. Nada más es un cachito de la canción. Ay, qué mamá. O sea, no es como que se avienta en todo el número musical. Pero es el rock del cocodrilo. Es el rock del cocodrilo. Y cuando las cantan, pues como que dices... Ah, qué chingada. Y luego se acabó. Entonces no tiene esa onda. Oye, y no cantan la de... Cantan la de... But it seems to me you live your life like a candle in the wind. Esa creo que no la cantan. Qué puto. O sea, la vengan. Esa creo que... Ay. No voy a ver ni madres. No, mamá. No la cámara, ¿no? Ruy está destruyendo el mobiliario. No. Oye, ¿es mejor que Aladín? No se preocupen en tomar una cerveza. ¿Me pasas una, por favor? Y mira que Aladín también es musical, pero es mejor que Aladín. Pero Aladín sí está chido. O sea, al final... Me gustó tu reseña, Wookie. Te gustó tu reseña. Y a mí me hubiera gustado que escogieran otras canciones, pero pues pusieron las canciones más representativas de esa etapa de la carrera del Toñón, que no son necesariamente las mejores, pero... O sea, pero en realidad es una... O sea, sí es una cosa como rara, ¿no? Porque es un biopic musical en el que las canciones no están en orden cronológico y de un güey que está vivo. Sí, efectivamente. Y por eso no va a ganar un Oscar. Por eso no va a ganar un Oscar. No creo que gane un Oscar. ¿Ni por vestuario? Yo creo que tampoco le va a ir tan cabrón como a Bohemian Rhapsody en taquilla, porque El Toñón está vivo. O sea, es una cosa muy diferente. Y es menos popular. A Queen y a... Sí, y además hace muy poco tiempo fue Bohemian Rhapsody y como que como que ya se chupó gran parte del hype de... Del hype de... Exacto. Oye, ¿cuál de las dos verías en un avión? Esta. O sea, esta es mucho mejor película que Bohemian Rhapsody. Pero es una pantallita así en un avión. Bueno, depende. A lo mejor en un vuelo largo vería las dos. No, Bohemian Rhapsody no la volvería a ver. Es una película muy, muy, muy menor. Me parece muy chafita. Esta no, esta está chingona. Está bien contada. Está padre. El Toñón salió en Kingsman 2. Creo que ahí conoció a Taron Egerton. En realidad, sí. Y le dijo, tú, tú eres yo. Porque el güey estaba considerado a Justin Timberlake para hacer el biopic. Y como que después dijo, no, si estás chido tú, ándale, órale, va. Se parece más a este güey, ¿no? Se parece más a este güey. Sí, sí lo hace... Pues lo hacen chingón. Pero además lo visten como El Toñón, ¿no? Eso ayuda mucho. Eso está poca madre. Lo peinan, lo maquillan. Los disfraces en la película, que son los disfraces que usaba El Toñón cuando empezó su carrera. No mames, están muy cabrones. ¿Salen los Muppets? Eso a lo mejor sí le darían un Oscar, fíjate. Al vestuario. Al vestuario. Porque está muy chingón. Sale cuando vino a tocar en el casillo de Chapultepec. Es el único que me importa. No, ni siquiera sale cuando vino a tocar a la Azteca. No mames. Bueno, vamos a pasar a los otros estrenos de la semana. Hay una película turca que se llama Perseguidos por el... Es francesa, tontito. Es turca. Es de Bélgica. Es de Bélgica. Ah, bueno, es de Bélgica, tontito. En tu cara, güey. Se llama Le Fidel. Ahí está. Y es turca. Ajá. ¿Y de qué trata? Gino es un criminal que siempre está tentado por el próximo gran robo. En su vida se cruza la piloto de carreras Benedict. Ya me perdí. De quien se enamora a primera vista, pero ya voy a la mitad. Pero es un amor que no puede ser sincero y pleno, ya que Gino, además de correr peligro el mismo, al invulgar a Benedict en su vida, la convierte en un blanco. O sea, al final, básicamente, el güey es un criminal. Esta vieja que es corredora profesional se enamora de él y los dos se meten en un pedo cabrón con la mafia. Todo hablado en francés. Y la película es de un estudio que por lo general hace cosas que a mí me gusta. No, vi el trailer. Que se llama Wild Punch. Que son los güeyes que hicieron mártires. Hablas con una autoridad de la película. Muy cabrón. Yo también dije en qué momento la vi. Pero y eso que solo vi el trailer. Imagínate. Ciclo de cine. Lo que podría decir de Aladín. Ok. Y ya. No se ve particularmente interesante, la verdad. Pero bueno, si les gustan los thrillers dramáticos turcos, según Rui, a lo mejor esta es la película para ustedes. Pero luego los francés son buenos para eso. Pero este es belga. A lo mejor está de la belga. Vale belga. Bueno, y se estrena una que se llama Ma, que se ve entre de suspenso y horror y medio pedo. Yo le tengo muchas ganas porque Olivia Spencer está poca madre. Octavia. Digo Octavia Spencer. ¿Dónde saqué Olivia Spencer? La película se trata de esta mujer que tiene como un lugar que recibe adolescentes para que echen desmadre, ¿no? Está rara esa idea, ¿no? O sea, porque. Ay, yo soy súper buen pedo. Pueden venir aquí a coger y a rogarse sin pedo. Yo les compro sus chelas. Yo desconfiaría de una persona que hace eso. En mi sótano. Y luego ellos, los adolescentes o los jóvenes se quieren alejar de ella porque es como raro que una señora te invite esto. Porque además se les empieza a aparecer así en la escuela. y ella los empieza a cosas. En el cinco letras. Siempre hay historias así. Es de los productores de, es de Blumhouse. Ajá. Y eso es que ellos hacen cosas. Ajá. La verdad es que, o sea, los trailers, porque además ya los trailers han estado corriendo desde hace un chingo. Ajá. Es una cosa. De 2011. Sí, no, de hecho, desde Avatar. y no me pareció que se viera mala. Sí me han dado ganas de verla. No sé. Yo igual. O sea, no he visto reseñas así que digan. Yo tampoco. Nada realmente si está bien ni mal, pero la iría a ver. Serían como yo. Sí, güey. güey. Está más. Así le sale a Judy Bird, ¿no? Hubiera estado increíble. Pero creo que algo interesante es que algo como lo que dijo, ¿cómo se llama el güey? Jordan Peele. esta historia ya la hemos visto, pero no con esta protagonista. Que es una mujer negra. Y ella es muy chingona. Y creo, además es una gran actriz. Olivia Spencer. Eso cambia las cosas para la audiencia. Es una película que no has visto. Ok. Ok. Bueno, pasemos a los comentarios. Vamos a hablar de Chernobyl, Fleabag, The Last Watch y One Punch Man. Empecemos con Chernobyl. Todas las semanas estamos diciendo algo de Chernobyl porque es lo más cabrón. Prometo ponerme al cobrón. Es la serie cabrón ahorita. Es la serie más cabrón. Es la serie más cabrón. Es odios, nada más. Sí, es una miniserie. Sí, es un evento de HBO. Está bien cabrón. Y lo sacaron al mismo tiempo que el final de Game of Thrones. Salió la semana después. un poquito antes. Tenemos una semana de retraso. Como una semana antes, ¿no? En América Latina tenemos una semana de retraso porque ahorita en Gringo ya salió cuatro. Es que sale los lunes en Estados Unidos. Pero el viernes en México. Sí, sí, totalmente. A ver, ¿quién ya la vio? Porque van tres episodios. Yo voy al día. Yo soy el único que no la viste. ¿Cer episodios, cabrón? Cero. Me estoy esperando al final. A ver, ¿qué pasa al final? ¿Te digo un spoiler? Explota el reactor. Nadie se muere tanto. Ya después ya lo ocultan. Bueno, explota el reactor. Sí, es una cabronada. Es una cabronada. Es una cabronada de producción. Tú te acabas de poner al día, ¿no? Yo me acabo de poner ayer al día. Vi dos episodios y gritos que sí es... O sea, no me estoy quejando, pero sí es... Son películas enteras. Es pesado. ¿Cuánto dura cada una? Una hora. Una hora y veinte, más o menos. Ah, sí son largos. Una hora, una hora. Sí, el más largo es el capítulo cuatro que duró una hora diez. Ok. Me sorprende mucho como en general creo que todos sabemos qué pasó, pero igual la historia consigue mucho drama. Hay cosas que, por ejemplo, pasan en el episodio tres que no quiero decirlo porque... Eh, Kevin no la ha visto y creo que hay mucha gente que no la ha visto, pero hay cosas en el episodio tres que creo que no son bien conocidas y sí creó en mí el drama de, no mames, pero ¿cómo van a hacer esto? Está muy cabrón. A pesar de que sabes cómo termina la historia y me parece... Es una tontería, pero me parece curioso el... Esas semanas se hacen a Godzilla y es una historia de casas radiactivas y los efectos que trae y es como una historia de ficción y qué pasaría si un animal de estos se somete a este nivel de radiación y no mames, hace treinta y tantos años pasó una historia que de verdad es el apocalipsis nuclear. Oye, yo solo quiero decir una cosa ahorita que mencionaste eso. Hay una Godzilla, una película de Godzilla reciente que se llama Shin Godzilla que es como la primera Godzilla pero traída a esta época más relacionada con Fukushima y todo ese pedo. ¿Qué es el estudio? ¿Cómo se llama el que lo hacía? Toho. Toho. Entonces, pues ahí sí es como más parecido porque es como un desastre similar. Yo no viste Shin Godzilla. La viste tú, Guki. Está bien padre. Está bien verga. Es como de la burocracia. Y lo más chingón es que son marionetes. Está más padre el drama de esa que de la nueva, ¿no? Pues sí. O sea, los personajes están más chidos. Pero bueno, en Chernobyl, no sé si han estado en Twitter, pusimos el link a un hilo de un dude que es un ruso que cada episodio va y lo desmenuza y dice que se la pasa buscándole errores. Que se ha vuelto como medio su obsesión si ya buscarle errores porque está tan bien hecha que está, o sea, que el nivel de detalle de cosas está muy cabrón que los que la audiencia ni siquiera piensa o no le crucería por la cabeza está muy cabrón. El güey habla, por ejemplo, que después de la explosión hay una escena de unos niños yendo a la escuela y que el güey dijo espera un momento, pero como si los niños ese día era sábado porque estaban yendo a la escuela. Eso está mal. Ah, no mames, porque en Rusia hasta 1989 los niños iban a la escuela de lunes a sábado. Hasta ese tipo de pendejadas que nunca te vas a cuestionar ni nada, hasta eso tienen bien hecho. Es una, el nivel de detalle de la producción es una pinche maravilla. El mono que dice Guki se llama Slava Malamud, pero pues sí, mejor búsquenlo en el feed del hype y está muy chingón, güey, porque también dice que esto es algo que nunca hubieran podido hacer en Rusia porque Rusia como que no se puede despegar de como hacer un cierto cine medio, los rusos siempre tienen que salir bien, güey, o sea, siempre tienen que ser medio héroes y él agradece mucho que esta producción sea británica, gringa, ya saben, porque ellos pueden ver los errores de los mismos rusos y también agradece mucho que lo que hemos platicado, que no sea acento arrusado, inglés arrusado. Hay un podcast de la producción, o sea, está hecho por HBO con el productor y guionista que se llama, se me olvidó, Michael Chassin, una cosa así, y él habla de eso y explica todos esos detalles, está muy chingón toda la explicación, si les está gustando Chernobyl, vale la pena también escuchar el podcast. Y si le mascan al inglés, porque es un podcast. Ah, sí, es un podcast. Es de Craig Mason y Peter Sagal. ¿Ustedes leyeron? Sí, Peter Sagal es el que entrevista a Craig Mason. ¿Ustedes leyeron un libro que se llama Voces de Chernobyl? Sí. Que se ganó unos premiositos, ¿no? Es muy chingón, de hecho, él lo menciona en el primer podcast, lo menciona como una de las inspiraciones, sus bases de cómo tomaron historias de esto y todo. Son crónicas de gente que lo vivió y todo eso que nunca lo habían visto. Y ahí, por ejemplo, conocí la historia de la esposa esta que está cuidando al bombero. Básicamente, digo, lo leí hace como tres años el libro, pero me acuerdo que viene esa historia ahí. Sí, es una de las cosas que menciona este güey. Esa está muy buena y está en cualquier librería, Voces de Chernobyl. Sí, en español, está en Kindle, yo tengo en Kindle. Es muy rudo. Está en cuevana. Es un pinche libro. Pero... Libros en cuevana. Pero se va poniendo, o sea, la tensión que logra crear la serie de cosas que ya medio, sabes que pasaron, es muy chingón. Está muy cabrón, está muy cabrón. Pero, bueno, también es una cosa que creo que está chingón es que en este momento no necesariamente todo mundo sabe qué pasó, o sea, a lo mejor para nuestra generación sí es una cosa muy importante porque se hizo un pinche escándalo gigantesco y era algo que ocupó las noticias de una manera muy constante, pero a lo mejor para alguien que tiene 20, 18 años Sí, claro, gente que nació después de esto. No significa nada, ¿no? No, no, y aunque sepas, o sea, yo medio por morbo voy a leer el libro, una cosa es leer en Wikipedia, entonces el átomo del video, no sé qué, y otra cosa es verlo dramatizado con esta puesta en escena tan cabrón que ya te aterriza o sea, como eso realmente cómo fue vivirlo, ¿no? Porque para nosotros es una cosa como muy lejana. Pero bueno, para ti, para Ruy, ¿qué recuerdan que se había dicho en México? Pues yo me acuerdo, era una cosa gigante en las noticias. Es que yo leía, además yo leía mucho muy interesante en esa época y estaban, o sea, había reportaje mensual sobre el tema. Es que lo que no se sabía es qué iba a pasar, como que las consecuencias de, porque puede ser, ah, explotó este pedo, puta, pero a lo mejor en 10 años se pone cabrón y todos mutamos y nos sale un tercer ojo. O sea, yo me acuerdo mucho que en 24 horas salía un gráfico de un mapa de Europa con una nube. ¿Hasta dónde estaba llegando la radiación? Porque llegó a Alemania, llegó a Suecia. Hoy me enteré que en Dinamarca sucedieron 4 mil abortos más de lo usual, porque la gente se preocupaba de qué tal que mi hijo está deforme. Yo tengo una historia familiar que en su momento no lo sabía porque tenía nada de años. ¿Cuándo fue la explosión? En 89. 86. Tenía 3 años. El juez de Cami, 26 de abril. Mi papá era una persona que era el que controlaba las importaciones de grano a México, importaciones y exportaciones. Trabajaba en una cosa que se llamaba ANSA, que era una especie de cosa de Conasupo. Y cuando pasó lo del pedo este, fue parte de un equipo que dijo a ver, todo el grano que importamos de Europa, ¿qué le hacemos? Y estaba muy todo en pañales, güey, porque no había radiación en los granos. No era tan apestoso todo, porque no eran de Rusia, eran de España, de Francia, güey, pero estaban al lado y había mucho miedo. Entonces no había nada de radiación, pero el gobierno mexicano decidió toda esa carga de ese año de Europa no para consumo humano. O sea, digo, al final de cuentas, si se lo come el pollo, te acabas comiendo el pollo. Pero aquí en México había mucho miedo, güey. O sea, me dice mi papá, digo, pues yo dije, no pasa nada, dénselo a los animales, ¿no? Pero había mucho miedo porque nunca antes había pasado algo así, ¿no? Y hasta acá hubo como este tipo de olas que, como dicen, o sea, si nos escuchamos, aunque estuviéramos niños y lo que sea. por ejemplo, me acuerdo que ya más chavito, o sea, como a los 10 años encontré una National Geographic viejita de todo eso de Chernobyl y no mames, güey, no dormí, o sea, las fotos de unas vacas todas infladas de la radiación fue así, pero está bien chingón que ahorita lo estemos volviendo a ver con esto y ahí, por ejemplo, vi por ahí comentarios, ¿no? de pinches millenials y no se les ponen en la serie la de Chernobyl ni se enteran. No seas mamón, güey, ¿tú cómo te enteraste? ¿fuiste a verlo o qué? O sea, sí, o sea, es como para nosotros también la Segunda Guerra Mundial, o sea, no nos enteramos por haberlo vivido. Sí, y que de hecho esto, pues, difícilmente podría haber sido un documental porque los documentales son muy chingones, pero no había gran cosa de material, no podían entrevistar a ninguno de los güeyes involucrados porque todos se murieron, o sea, tenía que hacer una cosa ficcionada como es para... Y está muy chingón como lo han ficcionado. Sí, porque el güey, por ejemplo, el director, bueno, este güey Craig Mason habla de decisiones que tomó de qué quitar y qué tomarse alguna licencia, o sea, que el güey no quería tomarse ninguna licencia en cosas importantes, evidentemente, pero sí había como, por ejemplo, que en el cuarto de operaciones cuando sucedió que había más gente, pero como que dijo ¿para qué los pongo? nomás va a hacer ruido, voy a enfocarme en estos cuatro güeyes, ¿no? Y ya, ese tipo de licencias son las que se toma, pero todo lo demás que es así muy, muy al pie. Lo que está muy cabrón es los efectos de la radiación en el cuerpo, que eso es algo que sucede en el episodio 3, es cuando se vuelve como muy palpable. No mames, es horrible. Está de la verga, ¿no? Y entonces te dan, o sea, está muy bien armado porque te dan una explicación de cómo la radiación mató a estas personas. En un periodo, o sea, que era como una agonía de tres días a tres semanas. Qué culero que dures tres semanas. No mames, no mames. Pero, o sea, a un punto en el que ni siquiera podían ya inyectarles morfina porque ya no tenían dónde inyectarles. No, porque no se podía. Hay una cosa que me dejó así de porque te ponen primero a un dude cuando va a entrevistar la mujer, Emily Watson es la actriz, ¿no? La mujer. Va y entrevista a este güey y lo ves y dices, ay, en la madre. Luego va con el bombero, o sea, bueno, no va ella, pero ves tú al bombero y dices, no mames. Y luego ella va con Fomin y con el otro güey y esos ni siquiera te los enseñan. Que dice Fulanito ya no puedo ni hablar con ellos. Como que tu mente ya no tiene cara. Eso me dejó, creo que fue una de las cosas que más me dejó. En el podcast te explican que tomaron la decisión de no mostrarlos. ¿Por qué? Fue como, hubo ahí alguien de HBO que tuvo ahí como la discusión con el director de que ya iba a ser como un paso too much. Ajá, too much. Está bien. Esto no es so, ¿no? O sea, como que el punto ya había quedado claro y ya no era necesario hacer eso. Además, yo creo que si te muestran algo horrible y luego algo peor y el tercero no te lo muestran, ya en tu mente es peor. A mí me dejó. A mí me gustó mucho que te lo dejen a la imaginación. Además, Jared Harris, este güey, Lane Price, para mí siempre va a ser Lane Price. Qué pinche chingón es este güey. Y la forma en la que se tiene cero bedside manner. O sea, como dice total te vas a morir de cáncer en 15 meses. Digo, perdón, ¿no? O sea, pero está bien chingón que este güey sea todo bruto para hablar, que es como muy científico así de, ah, entonces les va a pasar esto y esto y esto y esto. Este güey ya eres Harry, soy fan. Algo que me... Lo último, lo último, me sorprendió mucho. O sea, hay unas historias de personas que hicieron sacrificios monumentales para rescatar este desmadre y dije, no, todo mundo deberá saber cómo se llaman estos tres tipos. Los mineros. También. Las mineras también. Que los mineros al final ni sirvió de nada, pero... Spoiler. Bueno, eso es como... O sea, eso seguro no lo van a contar ahí, pero al final lo que pensaban que podía pasar no pasó, pero bueno. Era una medida preventiva. Ajá. Pero hay tres sujetos que son irrelevantes, que no quiero decir por qué, pero es de... No mames, todo mundo debería estar agradecido con esos tres tipos. Deberías haber escuelas con su nombre. Ajá, exacto. Ajá. Así. Yo quería abrir nomás un paréntesis rápido porque me puse a buscar cosas como para explicarme por qué la Unión Soviética era así y pues digo, hay mil cosas que pueden ver, pero empecé a ver un documental de CNN que es viejón, pero está completo en YouTube que se llama Cold War y está chingo porque son 24 episodios de 45 minutos cada año. Eso es un chingo, pero te cuentan como desde cómo acabó la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, cómo se fue armando y un poco pues te da la idea de por qué estaba así el pedo y está chingón, entonces pueden ver eso y empecé a ver una serie que me sorprende que sea como de no mames, nos vamos a morir de unas formas horribles y es como un momento como para estar hablando de eso. Es de National Geographic y se llama The Hot Zone. También es una serie, es una miniserie, tiene seis capítulos. No está chingona al nivel de Chernobyl para nada, pero sí, se trata del Ébola y de cuando el Ébola llegó a Estados Unidos y güey, toda la pinche serie, o sea, estás así de no mames, va a estar horrible, no güey, me estornudo una persona encima, me voy a morir de una forma culerísima, te pone en ese mismo mood como de... Así se pone en el metro y te estornudan. De fin del mundo inevitable de qué pedo, o sea, esto estamos llegando a un punto en el que todo va a valer madres, que es la sensación que te da un poco Chernobyl como de desesperanza de todos a ver a la verga, pero es muy curioso porque Chernobyl, así la contaminación es bárbara y velo hoy. Sí, y todo bien. Es bárbara mori. La naturaleza. Y esta serie sucede en 19... O sea, este evento del Ébola sucedió en 1989. Entonces, también es una cosa que pasó hace 30 años, pero que de todos modos te da la sensación de no mames, qué culero. Está bien. Oye, entonces Chernobyl es mejor que Aladino. para no seguirnos hablando del Ébola, vamos a hablar de otras cosas que ya vimos. Está Fleabag de Amazon Prime Video. Esa tú la viste también. ¿Han visto Fleabag? No. Solo sé cosas espectaculares. Está muy chingona. Es muy chingona. ¿De qué se trata? Bueno, la chica que sale, la protagonista se llama Phoebe Waller-Bridge. Ella es Fleabag. La serie es una serie que tiene dos temporadas. Seis capítulos cada uno. son 12 episodios de toda la serie. Y está basado en una obra de teatro que por eso dura tan poquito. Y pues se trata de una chava que está en sus 30 y que es como medio medianamente un fracaso y en el amor pues es como toda cínica y está medio de me vale verga todo. Con las covarias. Ajá. Careful. O sea, es un poco eso como de ah, uso el sexo para no sentirme sola y tal. Y a lo largo de los dos episodios pues su personaje sí tiene una transformación muy chingona. Está muy chingón su arco narrativo porque sí. O sea, la primera temporada cuando acaba dices no mames, pinche vieja, la odio, pero la amo. O sea, es una culerilla, pero también me importa lo que le pase. Está muy, muy, muy chingona y dura bien poquito. Es de Amazon Prime y cada episodio es de media hora, no? Cada episodio es como de media hora. ¿Y cuántos tiene? Son 12 en total, son dos temporadas de seis. La segunda que acaba de salir y por eso es lo como lo relevante, pues yo me la choté en una noche así de sí quiero ver qué pasa con esta mujer ya ahorita y son 12 episodios, son 12 episodios en total. De cuánto tiempo? De media hora. O sea, te dormiste como a las cuatro de la mañana. No, no, la primera temporada ya la había yo visto. De cuánto episodios? ¿Cómo se llama? 20 minutos. ¿Cuándo lo viste? ¿Ya la viste? La vi el lunes. Está en Amazon. Levi. Levi. Está en Amazon. Está en Amazon. Se llama Fliba. Este podcast debería llamarse La gente le pregunta a Guki por todo lo que no hemos visto. Oye, y se ve la canción de en un episodio. No mames. No mames. No, está muy chingona porque es como o sea, es inglesa la serie lo cual le da una dimensión distinta porque el humor es diferente al humor gringo. Claro. Es mucho más es muy enterra en unas cosas súper oscuras así de nada más no vayas a decir eres más inteligente. Pues es bastante inteligente. El guión es bastante inteligente. Puedes preguntarle si por lo de Alan es mejor que Alan. Sí, cabrón. Sí, sí, sí es mejor que Alan. Está chingón este episodio. Guki ya vio todo y le preguntamos. Y todos así. No, véanla. Es una serie muy, muy chingona. Los personajes están muy chingones y sale esta mujer que se acaba de ganar el Oscar por mejor actriz Olivia Olivia que se ganó por The Favourite. Olivia Newton John. Ah, Olivia Colman. Olivia Colman. Sale Olivia Colman que es una chingona y su personaje también es así de no mames están muy chidos los personajes y la serie está muy, muy vargas. Ya con eso es suficiente no mames esa vieja está cabrona. Esa vieja está cabrona. También salió The Last Watch el documental de Game of Thrones. ¿Quién lo vio? Yo. Yo vi la primera media hora porque estaba de vacaciones e intenté ver o sea como de ah está lloviendo vamos a ver algo y no está yo viendo la serie pero la tecnología nada más me permitió ver media hora está bien vergas la tecnología me gustó me entretuvo más que la octava temporada no no es el boom ya hice ese chiste ya 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 tuve un conflicto armado ruido al respecto no la verdad es que está bien chingona es o sea siempre meterse a ver la media hora lo que yo pude ver te gustó o no es mejor que Aladdin pero según lo que lo que vi y lo que me confirmó Rui todo se centra más en Emilia Clarke y y en Kit Harington bueno tengo una pregunta porque ¿no lo has visto? yo no lo he visto chinga hablan mencionan algo de lo de Kit Harington y su problema de tal cosa o algo no sé si eso haya tenido que ver con algo a la hora de la producción no sé porque esa noticia pues fue como de no mames o sea el güey le estaba pasando mal mientras estaban filmando no no mira hay mucha teoría pero bueno a ver pero vamos a entrar en la noticia en no cállate ok pero no lo mencionan no 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 en el documental eso no sale es bastante feel good el documental o sea no hay como nada de chismes hay mucha teoría de la conspiración que o sea la veo güey de la gente diciendo mira la cara de todos cuando estaban leyendo el guión sabían que era la peor temporada pues no güey bueno es como muy fácil atribuirle a ese tipo de cosas es normal güey es normal que estás viendo el último script de una madre que le has dedicado nueve años de tu vida claro que lo vas a leer así güey con miedo esa escena salió de The Last Watch sale en la escena cuando lo que te explican es que les dan los guiones tres días antes a los actores bueno eso hacían en Game of Thrones pero por alguna razón ellos sabían que había actores que no habían leído el guión de hecho lo sabían de Keith Harrington antes de la lectura grupal de la lectura ajá en grupo entonces sabían específicamente que Keith Harrington no lo había no lo había leído entonces el güey te muestran las reacciones que él va teniendo y si está muy cagado está muy cagado como se pone el güey que la de ese es uno de los clips con lo que si hicieron mucha promoción el documental yo vi ese clip en realidad pero pues eso salió el lunes más bien no yo lo vi antes no si salió primero el documental el clip se viralizó el lunes yo vi ese clip antes el domingo a lo que voy es que creo que eso no te demuestra nada o sea que el güey se ponga así como de bla hay gente diciendo no pues es que los güey estaban bien decepcionados del final yo no creo que eso es lo que no no eso no se nota pero hay mucha gente que está diciendo bueno pero está bien es que yo creo que eso a mí la cara de Emilia Clarke cuando le dice me encantó o sea se me hace como bien sincerota y así de que si no mames iba a pasar eso hay una lectura por ejemplo de cuando el güey que hace a Varys que nunca me acuerdo cómo se llama pero avienta el guión pero yo creo que es una cosa es una reacción más como de puta se acabó mi participación además no mames él está junto a junto a Lina Heady y ella ella le empieza a acariciar el brazo a mi Lina Heady y o sea más bien hay una cosa de camaradería entre ellos muy chingón pero cántan la de juntos con la axila la cantan hacen una coreografía como de cheerleading y ahí se suben todos hasta arriba queda muy claro que Lina Heady es una súper hippie ¿no? es una pinche mugrosa apestosa me gusta un chingo eso fue lo que les acuerdo a ver Rui a ver Rui a ti que te pareció vas y voy ¿a quién a mí? Rui porque dijiste que ibas a decir algo que habías pensado así que te reto decirlo ahora ah sí es cierto porque te había movido algo este cálmate güey ¿no tuiteaste eso? ¿no tuiteaste eso? cuando dije me movió me movió algo en mi me movió algo en mí miren el documental se centra en personas las del crew la señora que hace el maquillaje que hace las prótesis de los brazos cercenados las caras puteadas y las caras de son la verdad está muy chingón la señora que hace las pelucas que tiene como toda una relación con la peluca de Daenerys eso también está muy chingón los güeyes que hacen los stunts y los animatics de los güeyes de los stunts porque diseñan todas las peleas y después hacen un animatic de como les clavan el cuchillo les cortan la cabeza o sea tienen muchos detalles de esos de todos modos hay documentales por cada episodio que están en HBO o sea hay cosas por ejemplo de Winterfell que se ven más en el documental del episodio que aquí y la verdad todo eso es muy disfrutable hay un extra que es como el güey que se lleva el episodio que hasta lo sobreexplotan un poco pero el güey es un fan es como es como un güey que fue extra y aparte es fan y aparte o sea el güey no se le acaba de haber estado ahí es un güey de la guardia de honor de los star que entonces ha estado en todos los episodios importantes el barbón pero otras el barbón ajá entonces o sea como que todo eso está muy bien hacen falta otros actores aparte de de ver las historias de de Emilia Clarke y de Keith Harrington pero también le decía Selchie que como hay como hay más documentales la verdad es que pues ahí salen todos en los documentales pero aquí no o sea aquí no sale aquí no sale el chaparrito por ejemplo oye pero no hay como una justificación para eso o sea solamente solamente así se centraron la narración va como de por sí dura dos horas o sea no es que dura dos horas y casi tres no 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 dos horas sí en HBO dura 171 minutos que dura 171 minutos según HBO neta neta yo según yo duraba dos horas pero además el documental se enfoca un chingo en como la o sea en el desgaste de la gente sí o sea por ejemplo los o sea la filmación de 11 semanas nocturnas de lo de lo de Winterfell y entonces puta ves la ves la cara de los cabrones que estuvieron involucrados en eso y dices no mames o sea se pusieron una putiza yo quiero yo quiero decir algo ahí al respecto sobre la putiza que te deja esto y es que justamente este documental me deja como bien tranquilo y me explica lo que yo no entendía de por qué la octava temporada fue tan rápida por qué si HBO quería dar dinero y hacer otra temporada por qué Benioff y Waze no quisieron por desgaste y porque incluso en el documental hay un wey que dice en algún momento este es nuestro show esta es nuestra temporada más grande ever y de aquí ya el show ya no puede crecer así lo dicen y es completamente de eso se trata de Last Watch la mona esta de vestuarios bueno la que coordina que no había visto sus hijos porque trabajaban los dos esposos ahí y ya estaban se los llevaba la chingada el chavo el chavo que echaba nieve wey o sea ya estaba así el chavo de las nieves el chavo que literalmente tiene su chamba era rociar de nieve ya no podían y eso me gustó un chingo porque por fin entendí por qué todo fue apurado todo lo que tú quieras urgía terminar esta madre porque ya la banda no iba a aguantar y por ejemplo la construcción de King's Landing de las calles de King's Landing que queman en el penúltimo episodio tardó siete meses madres tardaron siete meses en hacer el set en hacer el set y hay una parte que sale la mujer que estuvo a cargo de esto y esa parte es muy emocionante porque la ves a ella caminando y te está mostrando como la ciudad y la vieja dice no mames di todo lo que tengo en esto di todo 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 y es una cosa así como y si les crees completamente guerrera obviamente después de todo yo creo que hasta en el grab de Dulce Familia la película está mexicana de Frida no manches Frida 2 de Manchen Inc en todas al final decís no mames es que ustedes son mi familia pero en esta madre claro que les crees porque son nueve años de estar pegados uña y mugre padrísimo el sentimiento de camaradería que se ve eso dices no mames quiero estar ahí a mí me gustó la parte en la que la de la cocina explica lo del sándwich y sale más eso bueno lo de la cocina ya sale porque sándwich regresa en la escena final post créditos porque pues eso es la señora que tiene el puestito de comida entonces de repente llegan llegan así este white walkers a comer otra cosa bueno una cosa que sí me dio un poquito de risa fue que los white walkers todo eso pinche trabajo maravilloso cabrón que siento que en la serie pues ya cuando le ponen el filtro de oscuridad más oscuridad no se ve ni madres y si es una lástima que están impresionantemente bien hechos incluso la batalla de winter o sea detrás de cámaras dices qué tanto les costaba poner esa pinche iluminación se ve mejor el detrás de cámaras de la batalla de winter que la batalla de winter pero me suena que todo el documental te deja como o sea puedes estar de acuerdo o no con las decisiones que tomaron pero por lo menos te explican aquí las decisiones que tomaron y cómo llegaron a ellas más o menos yo creo que a lo que voy es que por ejemplo de decir el presupuesto se fue en 7 meses de construir este set para que se viera muy cabrón como que es ah ok entiendo entiendo que le echaron un chingo a eso no lo explican no lo hacen verbalmente es una cosa que te queda clara es una cosa que te queda yo ahorita que están mencionando esa perspectiva que como yo nada más vi media hora entonces no puedo tener el panorama completo pero perdón 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 me esperan un segundo no 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 bueno mamá en serio ok estoy grabando un podcast en serio estoy grabando un podcast luego te llamo suerte con esa explicación Octavia yo conozco Olivia si mamá yo conozco luego te llamo luego te llamo si traigo suéter mamá órale bueno bye agua oye tengo que decirles algo en HBO Go dice que dura 171 minutos pero cuando le das play dura horas 53 porque HBO Go porque HBO Go y qué pedo con eso es que es bueno yo por eso no lo vi porque dije ahorita no tengo 3 horas es que eso es lo que me pasó de hecho con Chernobyl y por eso me quedé como pensando que duraba 2 horas 20 porque dice 2 horas 20 ya lo pones y son 2 horas porque HBO Go o sea están todos menos pero bueno una cosa Roma que es una serie que también fue de HBO fue como justamente el ensayo para perfilarse hacia hacer Game of Thrones exacto porque era una producción muy grande pero Roma es de Netflix no Roma es de HBO Roma es la serie tonto y yo hay dos primero el teléfono y ahora es Roma bueno Rome de hecho está desatado Rodrigo y justamente fue un desmadre de hacer esa serie la escala era una cosa y solo hay dos temporadas y solo hay dos temporadas justamente por eso o sea ya cuando hicieron Game of Thrones yo dije órale estos güeyes ahora sí no mami no aprenden los ahora me va a dar curiosidad ver o sea en nivel de esa escala pues la serie del señor de los anillos de Amazon si lo van a trepar más pues porque el nivel de producción de Game of Thrones pues es una cabronada absoluta sobre todo para tele entonces no sé me da curiosidad si van a hacerlo como de yo creo que Amazon está apostándole muy cabrón Jeff Bezos va a echar todo el pinche dineral para que sea más cabrón les va a mandar unos besos Jeff güey simplemente American Gods alguien acabó de verla la primera temporada la semana pasada mencionamos que no le importa güey yo me quedé a la mitad y no lo acabé pero güey algo que sí es es carísima esa pinche es carísima esa serie está bien cara para que para que no haya generado para que te quedes dormido pero bueno si le echaron tanto varo perdón American Gods le van a echar más varo a Lord of the Rings fin perdón vamos a pasar a ya los últimos comentarios del bloque que son los de One Punch Man One Punch Man y para eso vengo preparado porque bueno miren todo empezó muy chistoso porque en la hot sale esto no es un anuncio pagado por nada estaban rebajaditos los comics panini y entonces me compré los mangas que me faltaban de One Punch Man y ahí me tienen también padres todavía queda un día por si quieren comprarlos y dije no mames si la segunda temporada en redes personas muy amistosas me dijeron ya están medios alternativos a la legalidad la segunda temporada entre ellos una cosa que se llama anime FLB FLB así se llama no es una mala palabra no es ALB es FLB y me la puse a ver ayer casi la terminó la segunda temporada ya ven que había muchos rumores de que bajó bien cabrón a la calidad pues es completa y absolutamente cierto o sea la primera temporada después de ver casi la segunda temporada entera puse un par de capítulos de la primera es una cosa que si dices no mames o sea creo que la primera temporada ajá la primera temporada se hizo medio viral porque la calidad estaba súper turbo chingona o sea creo que mucha gente que no solemos ver manga o anime esas pinches mamadas le entramos esas monas chinas le entramos porque pues estaba poca madre güey y si no no hubiéramos conocido mucha gente One Punch Man que lo más valioso es la historia también pero güey de verdad la calidad de la animación es otra cosa o sea pero es la calidad de la animación o en general todo es que la historia está mucho yo creo que además la historia está bien pero la historia es muy chingona la historia es muy chingona y desde siempre hace lagartija pero la animación es increíble increíble de la primera temporada la segunda como te diré tampoco es que digas no mames esto es una madre que animaron Blink Blink exacto pero es como un anime más un anime más y medio viejo o sea es como se ve como un anime de los 90 es como un episodio de rama y medio me explico es como de rama medio nada más son muy buenos pero no es la pinche tecnología maravillosa que tenía en la primera temporada que era una cosa de amor que se llevaron un chingo en hacer esa primera temporada y ahorita ya como tuvo un chingo de demanda dijeron órale en chinga vámonos métele gas y este háblale a la empresa patito para que lo haga y se nota pero cabrón se nota pero cabrón además está súper compactada la historia está como va súper en chinga pero es como la octava temporada de Game of Thrones muy cabrón muy cabrón pero sin las otras siete pero no les voy a reventar las bolas con mis quejas de esta temporada pero sin la peluca de Daenerys porque o sea lo que voy es mi chava no ha leído nada de los manga y la entendí muy bien o sea que nunca ha leído ningún libro pero vio la primera temporada es que ya lee la mente el alma de la gente vio la primera temporada no había leído nada de estas madres y la entendió sin pedos mi plan es leerlo léelo no voy a verla temporadas voy a leer la verdad es que lo bueno de esto es que al contrario de Game of Thrones ya tenemos el material chingón o sea es mejor mucho mejor experiencia aquí está la chichona ya te interesó verdad eres target cabrón güey si quieren verlo como debe de ser One Punch Man lean el manga y está como porque si está pinche la segunda temporada pero también si no tienen tiempo tampoco se van a arrancar los ojos nada más si está muy o sea si está güey bajo como el 50% de la calidad está muy cabrón muy cabrón y ya eso fue el mareo pues vámonos al bloque 2 Juki pues vámonos ya falta la encuesta quieres hacerla se las decimos en el bloque 2 pues sí vámonos al bloque 2 goodbye adiós bye 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 Gracias por ver el video.